Saludos estimados audientes de Jolulipa y los videos relacionados con la locura de que la tierra es plana y el rebaño de borregos que siguen esta creencia sin sentido. En este video quiero agradecer y reconocer que muchas de las ideas que expreso en mis videos sobre la tierra plana vienen de un famoso youtuber especializado en destruir las aserciones de los terraplanistas, el canal Cool Heart Logic. Este video ha sacado ideas de sus contribuciones también. Después de haber hecho varios videos del asunto y proveer experimentos y hacer preguntas, hoy vamos a recapitular los fracasos notables de los cabeza plana. Y hasta ahora hemos sido muy decente con relación a no llamar a estas personas de manera peyorativa, pero toda educación tiene su límite. Así que esta vez no me restringiré de llamar a estas personas por lo que son. Desde que inicié mis videos sobre la tierra plana en más de 5,000 comentarios que he recibido sobre estos videos, ni un retardado plano ha sido capaz de proporcionar respuesta a ninguna de las inquietudes expresadas en mis videos. D. Cualquier reconciliación de las paradojas geométricas que Flatardia presenta. E. Cualquier reconciliación de su mundo disco con las observaciones básicas al ojo desnudo mostradas en mis videos. F. Una descripción del método de análisis de imágenes utilizado por los retardados planos para probar si alguna imagen dada de cualquier cosa es real o no, y cuáles son los márgenes de error de ese método. G. La fórmula para calcular la aceleración de un objeto descendiente basado en la densidad. G. Las ubicaciones de la estación de radar como ellos dicen que existe y que se utiliza para proteger la Antártida. G. La ubicación de los puertos y aeropuertos donde está la base de la Fuerza de Defensa de Antártida. G. Cualquier explicación de cómo el polo sur celestial funciona en su mundo de fantasía. G. Cualquier manera útil de navegar de un punto a otro punto en la Tierra. L. Cualquier manera útil de calcular la distancia correcta entre un punto y cualquier otro punto en la Tierra. M. El nombre de cualquier piloto militar o comercial activo que se encuentre metido en la conspiración contra la Tierra plana. N. Las cinco primeras contribuciones hechas a la humanidad por cabezas planas que dependan de que la Tierra sea plana y para la cual el resto de la humanidad le debe cualquier agradecimiento. G. Así que todavía no se han recibido respuestas sensatas a ninguna de las preguntas que se hacen a estos retardados planos. G. Nosotros, por el contrario, lo hemos respondido todo. G. Es así que todavía estos irredimibles borreglos no tienen manera de predecir eclipses con algo parecido a la precisión disponible, ni mucho menos aceptar que nuestra realidad realmente funciona. G. Una nota curiosa es que el youtuber Wulfe6020 creó otro de sus famosos concursos donde cualquier entrada podría ganar $1,000 basado en proporcionar un panorama simplificado de búsqueda y rescate en Australia. G. Todo lo que estos retardados planos tenían que hacer era proporcionar un plan de vuelo para una operación de búsqueda y rescate en la costa de Australia. G. Sin embargo, ninguno de ellos presentó una entrada. G. El fracaso continuo de los retardados planos para hacer cualquier cosa de uso, al parecer, sigue siendo total. G. A tal punto que algunos, para tratar de zafarse de ese reto, llegaron a la locura de decir que Australia no existe y que la gente que se presenta como tal son, usted adivinó, actores pagados fingiendo ser australianos. G. Es por esta razón que estos genios flatados se han ganado un premio diferente, el premio de ser los primeros seres humanos que pierden un continente. G. Queremos agradecer a estos suscriptores por sus donaciones y apoyo a nuestro canal. G. Y si a usted le ha gustado el contenido de nuestro canal y su condición económica se lo permite, sería de gran ayuda una donación por Paypal o Patreon. G. Los enlaces se encuentran en la caja de descripción más debajo. G. No olvide darle like, compartir y comentar más debajo en nuestro coro. G. Y muchas gracias por su atención. G. Y muchas gracias por su atención.